¿Qué es la Transmisión en Vivo? ¿Qué hubiera sido quizás que dijéramos nos vamos a casita y no hacemos nada? Pero no, aquí está todo el equipo preparado para seguir adelante y lo que hacemos es grabar todo lo que teníamos preparado para ustedes, para poderlo compartir, aunque sea unos minutos, unas horas, un día después, cuando sea. Cuando la internet vuelva a nuestros móviles, cuando vuelva a nuestras casas, pues lo estaremos compartiendo para que ustedes lo disfruten como mismo lo iban a hacer en Vivo. Les voy a decir que nos sigan siempre a través de todas las redes de Elisa Alfonso Dancúa y también a través de nuestro canal de YouTube. Este video lo vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube también si lo quieren disfrutar con mucha calma y con mucha tranquilidad. Pero bueno, hablando o dejando a un lado las dificultades, vamos a conversar hoy de cómo nos hemos mantenido bailando desde casa. Hemos estado, saben, en dos cuarentenas anteriores, en el momento en que pasó, pudimos subir a los escenarios, estábamos listos para hacerlo. Nos presentamos en el Gran Teatro de La Habana, nos presentamos en el Teatro Martí. Hemos hecho un montón de colaboraciones durante todo este tiempo. Hemos estado con David Blanco, hemos conversado con ese gran diseñador que es Raupa Raúl Valdés. Hemos estado colaborando con Gabriel Dávalos, ese fotógrafo increíble de danza. Y nos hemos mantenido trabajando muy fuertes y muy dedicados desde casa. Entonces, para conversar de todo eso hoy, yo voy a ir llamando poco a poco a las personas que dentro de la compañía son responsables de cada una de las atenciones a estos grupos, que son la propia compañía, los alumnos que están estudiando para ser profesionales y nuestros alumnos de los talleres vocacionales. Todos estamos unidos trabajando para seguir adelante. Pero ahora de momento los voy a dejar con un video que resume parte de lo que hicimos durante esa primera y segunda cuarentena que hemos tenido aquí en nuestra ciudad de La Habana. Ahí se los dejo. ¡Vamos, ciudadanos! ¡Vamos! Cada día quiero más a mis maestros. Por trabajar todo este tiempo con nosotros. Bueno, mi primera invitada esta tarde es Diana Fernández. Diana, puedes pasar para compartir con nosotros este ratico. Diana fue bailarina de la compañía Bailarina Activo durante muchos años. El público las recuerda mucho, mucho por sus interpretaciones tan lindas. Era muy apasionada. Cuando trabajaba, aún estando desde el cuerpo de baile, todo el mundo la tenía que mirar cuando bailaba. Y en estos momentos, bueno, desde hace años ya, Diana es ensayadora, profesora, coreógrafa y rey ser. Muy particularmente en estos momentos es la renuncia que atiende la compañía. Durante la primera cuarentena nos organizamos. Cuéntanos cómo nos organizamos, Diana. Bueno, nos costó un poquito de trabajo. Y más a mí que no soy muy buena con lo que son las redes sociales, lo tengo que reconocer. Pero bueno, sí, todos los maestros, es decir, cada asignatura, los maestros se reunieron y empezaron a preparar las clases. Y estas clases, es decir, a la compañía se les organizaba una hoja de trabajo que se les subía semanalmente. Y entonces ahí iban las clases de ballet, flamenco, danza y folclor. Además del repertorio de la compañía. Lunes, miércoles y viernes sacamos un espectáculo y martes y jueves ensayamos todo. Y bueno, también a estos muchachos después se les pide las tareas. ¿En qué consisten las tareas? Bueno, uno de los ejercicios de estas asignaturas de las clases que se les subió y también del repertorio de la compañía. Teniendo en cuenta los que son cuerpo baile y también los solitas. ¿Qué pasa? Al principio nos costó un poquitico más de trabajo empezar a organizar todo esto. Bueno, y cómo subimos las clases. Y ahora en esta tercera cuarentena, pues todo ha fluido mucho, mucho mejor, es mucho más fácil. Y como que lo estamos disfrutando mucho más. Sí, también lo que ha pasado con el tiempo, hemos aprendido a que tenemos que seguir adelante. Porque por supuesto la vida no para. La vida continúa. Afortunadamente hay salud y hay vida. Entonces no hemos dejado de hacer. Sí, ¿qué quiere decir? Que creo que como que, de una forma de decirlo, como tú no le vas cogiendo el golpe a las cosas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados todo el tiempo a estar en nuestro salón. Unos como nosotros, interactuando. Y entonces, esta nueva forma de vida, como lo que nos ha dicho, nos ha dicho, hay otro camino. Vamos a seguirlo. Pero a lo mejor no es el que todos queremos, por supuesto, no es el que queremos. Pero es el que nos están dando la oportunidad ahora. Y bueno, hemos seguido. Creamos esos grupos de WhatsApp donde es que se hace todo este trabajo que Diana está explicando. Desde subir la hoja de trabajo semanal con cada una de las asignaturas. Porque como hacemos danza fusión, imagínense ustedes, hay que entrenar lo mismo, ballet, flamenco, danza, folclor, el folclor cubano y el afro cubano. Es decir, hay que, hay que, exactamente, hay que trabajarlo todo. Y lo interesante de todo esto es que durante la primera y la segunda cuarentena, la madurez que han adquirido, tanto los bailarines como después verán, los alumnos de los talleres vocacionales y los alumnos que están estudiando para ser profesionales, ha sido increíble. No piensen, nadie se sentó al contrario. Incluso para muchos ha sido como un momento de definición, de decir, yo no voy a ser bailarín. No es esto lo que yo quiero estudiar. Yo quiero irme para estudiar en la universidad o quiero irme a estudiar en el pre para después poder entrar en la universidad. Que además es otra cosa también muy interesante que siempre les explicamos a nuestros estudiantes. Que tú puedes ser perfectamente bailarín y llevar tu carrera universitaria. De hecho, las dos que estamos aquí conversando somos graduadas universitarias. Y muchos de los que van a entrar a conversar con nosotros también, también lo son. Y algunos miembros de la compañía también. Y en carreras tan disímiles que van desde el derecho y la economía hasta la teatrología o la licenciatura. En el caso mío, la hice bailando. Si yo estaba bailando, la terminé después, pero la hice mientras estaba aquí bailando. Es decir, que no hay obstáculo. No hay obstáculo cuando uno quiere hacer la estafa. Diana, ¿cómo te sientes tú en esta nueva etapa como organizadora, ensayadora, coreógrafa de la compañía? Cuando dejaste de bailar y ahora estás haciendo todas estas tareas que a la vez son tan complejas. Sí, a ver, yo primero pensé que cuando iba a dejar de bailar se me iba a ganar el mundo. Pero no fue así. No fue así porque todo el trabajo que hago aquí me gusta. Ahora he tenido que aprender. He tenido que aprender muchas cosas. Es decir, nadie nace sabiendo. Y bueno, han sido cosas bastante difíciles, complejas, pero como lo hemos asumido todos de una forma tan feliz, tan dinámica y que no es así, es una cosa tras otra. Porque aquí nosotros no paramos. Nosotros aquí no paramos. Yo disfruto mucho lo que hago aquí. De hecho, me siento feliz. Es verdad, he aprendido muchas cosas y me faltan muchas para aprender. Hay cosas que yo hago todavía. Yo digo, todo. Ay, esto no lo entiendo por aquí, esto lo hago mejor por acá, pero tengo que reconocer que está bien lo mejor o que todavía no lo he aprendido. Pero lo disfruto muchísimo. De verdad que sí lo disfruto muchísimo. Pero lo otro que te iba a preguntar, que para mí es muy importante y además debe ser muy interesante para todos los que nos están escuchando. Diana es mamá. Tiene un niño precioso que tiene seis años que se llama David, que está en primer grado. ¿Cómo han hecho con la cuarentena y David en casa? Porque yo he visto fotos, videos tuyas, haciendo ejercicios con David, disfrutando con David, enseñando a David todos los días. Es decir, que Diana ahora también es la maestra de su niño. Bueno, la primera cuarentena me ha tocado el grado preescolar. Verdad que sí. Ahora estamos en primero. Ya no es lo mismo. Ya es diferente. Bueno, a las nueve y media todos los días, de lunes a jueves, en Cala Habana, me tengo que sentar con él a ver las clases. Lunes y miércoles español, martes y jueves matemáticas, donde en media hora te dan una orientación de todo lo que tiene que aprender un niño. Y entonces después de sentarme con él, acepto los ejercicios que yo hago. Yo me levanto a las siete, siete y media de la mañana, me tomo mi café, me pongo a trabajar las cosas de la compañía. A las nueve lo levanto, a las nueve y media me siento con David, más o menos hasta las once y media, doce, para hacer todo lo de él. Y después él se va a jugar y yo le digo, y ahora me toca a mí de nuevo. Y me tengo que quedar yo tranquilita, solita, a seguir trabajando hasta que, bueno, almorzamos, cogemos un descansito y después sigo. Pero es bastante duro. Para todas las mujeres que nos están viendo, fíjense que son todos los roles como siempre. madres, esposas, compañeras y en su caso, artistas, creadoras y sobre todo, mágicas. Gracias. Vamos a ver, vamos a ver cómo entrenaba la compañía desde casa. Que tenemos un video que resume eso. En la primera cuarentena, el de esta uno la hemos hecho. Gracias. 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 Los estudiantes, los estudiantes después de los 15 días les organizamos un día donde ellos nos mandan a nosotros las tareas y es muy interesante porque todo el claustro de maestros nos organizamos en un horario donde, vía WhatsApp, nos comunicamos todos y revisamos uno a uno cada video de los niños. Es decir, rectificaciones individuales que después, posteriormente, les hacemos llegar a ellos para que puedan rectificar estos detalles para seguir mejorando. Como la maestra comenta y la maestra Diana nos comentaba ahorita que es verdad que en esta tercera etapa de cuarentena hemos tenido un crecimiento inmenso más organizado porque es otra experiencia también y ya todo es más fácil como dice Dianita, yo también tengo un bebé pequeño de 4 añitos y un poquito que nos es difícil dividirnos en casa, pero bueno mi esposo me apoya, yo le digo necesito que ahora te ocupes de José Mario para concentrarme yo en el trabajo con los maestros y así va fluyendo todo tan bien José es de oro, un beso para José el esposo de Indira que además hace todo, todo, todo para que esa familia continúe adelante y para que ese bebé se desarrolle como tiene que ser y para que Indira pueda estar mucho tiempo de su vida con nosotros, del lado ya el esposo de Diana Norberi que además es un tremendísimo médico, un beso grande para Norberi y a través de ese médico que es él, un abrazo enorme para todos los médicos cubanos que están trabajando en Cuba y fuera de Cuba por la salud de todos todos, todos nosotros mucho, mucha gratitud para todos ustedes y para los científicos también pero fíjate que también pasaron muchas cosas interesantes con los niños porque ellos desde casa mandaban fragmentos de sus coreografías que después Diego nuestro diseñador editor unía para hacer esos trabajos tan bonitos que ustedes ven en nuestras redes sociales y así se hizo La Llave del Amor La Llave del Amor La Llave del Amor La Llave del Tulipanes que es un grupo especial A Prisa A Prisa El Ballet Infantil El Ballet Infantil y Flowers Flowers que es de Laura Abreu que es nuestra jefa técnica productora, coordinadora pero además es maestra y coreógrafa la bonita es muy completa y desde chiquitica está aquí con nosotros Timba Rumbizón Timba Rumbizón de la maestra Yohara García y Agobio de la maestra Diana Fernández Exactamente que eso ya tiene que ver con la unidad artístico docente Vamos a ver ahora un poquitito de este trabajo que han realizado nuestros muchachos de la parte de la carrera profesional Fíjense todo lo que han hecho que está recogido en este video Vamos a verlo porque es realmente muy lindo Soño con tus pelos negros y con tus ojos baby Canela Canela Vivo en una barca libre que por tus ojos navega 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 tu llanto tu llanto mima y tu esperanza mi pecado mi pecado es para que vuelva a mi lado la gitana ay que bonita que bonita te pone cuando te enfada cuando te enfada chale de amor ¡Suscríbete! Música Música Este resumen de alguna de las actividades que nuestros alumnos han estado haciendo en sus casas durante las cuarentenas anteriores. Voy a despedir nada más que por un ratico porque quiero que se queden aquí hasta el final. A Diana y a Indira para que me acompañen con esta sorpresita que tengo aquí en el piso que ustedes han estado mirando durante varios momentos. Y que va a seguir ahí hasta que llegue el final de esta transmisión así que nos tienen que acompañar. Y yo sigo diciendo transmisión como si estuviéramos en vivo porque yo estoy en la sala de mi casa. Y quiero que ustedes se sientan igual que estamos en nuestro salón pero que es hoy la sala de nuestra casa. Así que nos vemos ahorita Indirita y Tianita. Y voy a darle la bienvenida a una bailarina solista de la compañía. Ustedes la han visto por ahí en algunos videos que hemos subido en Contracompás, alas para el compás del espectáculo alas. Ella es Lorena Flores y Lorena, bueno mi corazón, y Lorena es además reiviser de los talleres vocacionales desde hace dos años. Hace dos cursos que Lorena está al frente de la parte de dirección artístico-técnica de los talleres vocacionales. Así que se imaginarán la cantidad de cosas que tiene que hacer que además de bailar y aprenderse todo lo que tiene que hacer como bailarina, y en este caso como bailarina solista, también tiene que encargarse de los cientos de niños desde 6 hasta 16 años que pertenecen a los talleres vocacionales de Lía Alfonso Ángel. Cuéntame cómo han hecho durante toda esta cuarentena y qué están haciendo en esta específicamente. A ver, durante esta cuarentena hemos mantenido esa pirámide y como siempre la compañía comenzó con las clases virtuales. Lo mismo con el bala infantil, bala juvenil, grupo artístico docente, pero los talleres vocacionales nos sumamos también a recibir esas clases. Los niños nos extrañan, le escriben a sus maestras, maestra quiero bailar, le mandan fotos, mírenme aquí bailando con la familia, y entonces la maestra me llama y me dice, Florecita, debemos hacer lo mismo con las talleres vocacionales. Entonces ya, como decían las maestras anteriormente, hemos aprendido muchísimo. Están los grupos de WhatsApp, a partir de ahí le mandamos las clases virtuales, ellos los envían todo por fecha, las maestras revisan todas las tareas que se envían, y luego se mandan las rectificaciones. Y así se mantienen todos activos y a la vez nos buen a nosotros. Ahora mismo estamos creando contenido nuevo para mantener todos esos grupos de WhatsApp y que no se pierda ese ritmo que llevamos. Y contenido nuevo en cuanto a técnicas, clases técnicas, también coreografías. Nos preocupamos también por sus formas físicas que mantenga, que es muy importante como bailarín, las formas físicas. Y que espiritualmente también todos nos mantengamos unidos con felicidad y con armonía para poder vencer este proceso y después seguir adelante con nuestra vida normal, porque la vida, por supuesto, que va a volver a la normalidad. Al final, dentro de unos años, recordaremos esto como un largo paréntesis que nos sirvió para crecer, para madurar, para emprender nuevos proyectos. Pero en el caso de los niños, esto es todavía un tema mucho más sencillo. ¿Cómo haces tú para llevar a la par? Lo que es tu entrenamiento, tu preparación, tus tareas como miembro de la compañía, y a su vez, todo este trabajo que tiene que ver con los talleres vocacionales, que es mucho. ¿Cómo llevas el balance de tu vida, de tu día, además, en tu casa, haciendo todas las tareas de la casa, con tu pareja? ¿Cómo haces? A ver, nosotros nos quedamos horarios. Desde mi novio, unos horarios de que él se levanta temprano, junto conmigo, es el entrenamiento de la compañía, los que nos mandan las maestras Diana Fernández y Adir Hernández. Entonces, todo eso nos guiamos por la hoja de trabajo, en mi caso. Él también tiene otras actividades, pero él me apoya muchísimo en lo que es la preparación física. Él es mi camarógrafo, el que me graba los videos, las tareas, me apoya muchísimo. Y a la vez, los dos llevamos la casa. Pero bueno, me guío por una hoja de trabajo. Luego, en la tarde, me dedico a trabajar en todo lo que es los talleres vocacionales. Así sea, crear contenido nuevo, siempre manteniéndonos en contacto con la maestra Liz, con Aileen, con las maestras de los talleres. Te aprovecho y mando un saludo a todos los bailarines de la compañía, que los extraño muchísimo. Pero es eso, crearse horarios para mantenernos organizados y a la vez hacer las tareas del hogar. Sí, mantener una disciplina para poder salir adelante. De hecho, es muy gracioso porque los fines de semana, en el grupo de WhatsApp de la compañía, yo les pongo, descansen, cambien de actividad, hagan otras cosas, disfruten, pero sobre todo descansen física y mentalmente. Porque realmente la carga es grande. Y le está pasando a todos los bailarines en el mundo, que las condiciones para entrenar en casa no son las mejores. En algunos casos no tienen ni espacio donde hacerlo. Hemos visto videos de todas partes del mundo. Y realmente los muchachos hacen, los muchachos, las muchachas, tanto los estudiantes como los bailarines, hacen un esfuerzo increíble, haciendo variaciones a veces en un pedacito de espacio de una sala que no es nada. Entonces es doblemente plausible esto. Porque el esfuerzo al final ha tenido sus recompensas. En el caso de nosotros, terminando la segunda cuarentena, inmediatamente estuvimos listos para subir al escenario de la sala García Lorca al Gran Teatro de La Habana. De hecho, fuimos la primera compañía de danza que subió al escenario y le regaló al público una función, unas funciones, tres funciones fantásticas, con una energía. ¿Cómo te sentiste tú ese día y tus compañeros de la compañía cuando llegaron a la sala del Gran Teatro de La Habana? Aquí es hablando por todos, de que fue muy gratificante, pero fue una sensación como de ese reencuentro en el teatro y de poder bailar. Teníamos muchísimas ganas, pero a la vez nos decíamos, hay que aguantar ese deseo y esas ganas que tenemos y hacer lo de siempre. Pero nos dimos cuenta de que pudimos hacer un espectáculo entrenándonos en la casa. Y sin intermedio. Y sin intermedio, un espectáculo que lleva una gran carga física, pero también lleva una interpretación, en fin, son varios detalles emocionales. Y entonces nos sentimos muy bien. Fue como volver a casa de nuevo y un lindo reencuentro también con todos los miembros de la compañía. Vamos a dejar un momentico a las flores, que es como le decimos todos, florecitas, pero en realidad hay algunas floresotas, porque ya ven lo alta que es. Y vamos a pasar a otro de los pequeños videos que Diego nos ha preparado para compartirlo con ustedes. Y seguimos con más sorpresas adelante. ¡Gracias! 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 Y 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 está Tareli Rodes, que es también solista de la compañía, estamos trabajando en la organización del concurso. Más o menos, ¿sabes en qué momento se andará el concurso? Indira, más o menos, ¿por qué fechas estará? ¿Cuándo se estará realizando? ¿Cuándo estaremos dando las premiaciones? Más o menos, ¿de qué rango de fechas estamos hablando? Tenemos preparadas todas las fases para que todos los concursantes estén al tanto de cómo pueden participar. Y estamos trabajando en base a sacarlos en abril hasta junio. Estamos ahí intentándolos para poder que nos dé tiempo a concursar todo el concurso completo, enviar los videos como corresponde y luego dar las premiaciones, que todo va a ser online. Entonces, tienen que estar muy atentos a todas nuestras redes sociales porque vamos a estar sacando la convocatoria para la realización del 21 concurso coreográfico de la compañía Luis Alfonso Anjúa y será la primera vez que se realice de forma virtual. Y después, ¿después qué viene entonces por orden y a dirá? Entonces tenemos el curso de verano. Pero ¿cómo vamos a hacer el curso de verano en medio de la COVID? Eso nos preocupa a todos. Bueno, vamos a ver cómo estamos organizando todo esto, que Individu nos pueda dar más detalles. A ver cómo lo podemos lograr, cómo vamos a poder lograr hacer este curso de verano. Tenemos todo listo, lo tenemos todo listo, lo tenemos todo listo organizado. Sí, lo sé. Tres etapas que hay sorpresas porque empezamos a hacer una cuarta etapa por primera vez. Es que está entre las demandas y siempre tenemos y que eso nos ha conllevado a quienes necesitamos que ellos disfruten más con nosotros y más en esta etapa que llevan tanto tiempo en casa. Los niños nos preguntan mucho, más en este curso de verano. Pero como usted dice, tenemos que esperar cómo sigue evolucionando el problema con la COVID para decidir qué vamos a hacer. Pero preparado está. Si la pandemia nos lo permite, y yo pienso que en algún momento ese bicho se va a tener que retirar de nuestra vida, si nos lo permite, pues vamos a estar haciendo nuestro curso de verano en julio y en agosto. Así que estén atentos también porque será el momento de reencontrarnos para darnos el abrazo que nos debemos y también para bailar. Para bailar. Nos debemos ese reto, el challenge, le vamos a bailar en un song con la música de ese que queridísimo y grandísimo maestro de la música cubana que es el día de Jochor. Así que me imagino que por ese tiempo también lo estaremos haciendo. Vamos a ver ahora precisamente, vamos a ver algo de todos los challenge que hicimos cuando la primera y la segunda cuarentena porque hemos estado muy activos. ¡Gracias! 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 siempre ha tenido perrita. Sí, ahora tiene un año y cuatro meses. Bueno, imagínate la anécdota que tengo es que cuando aplaudimos todos los días para los médicos que nos están ayudando tanto, él se pone como loco y entonces empieza a gritar junto con nosotros. Nosotros decimos que nada más que le falta hablar. Es lo único que le falta porque lo entendemos perfectamente todo lo que quiere decir. Y ahora subamos también unos canarios. Ay, mi madre. Unos pajaritos. Es decir, que también nos despiertan por la mañana ya pillando ya para que les den comida porque también les gusta comer. Pues en homenaje a todas esas mascotas que tanta alegría nos dan y que han estado tan felices porque durante la cuarentena nos han tenido todo el tiempo en casa. Este videíto que preparamos de todos los miembros de la compañía con sus mascotas. Gracias por ver el video. ¿Y cómo hemos pasado tantos raticos aquí? Y tenemos tantas cosas todavía que hacer. Pues nada más y nada menos que la Agencia Mandado nos está mandando de cortesía unos dulces, ¿cómo se llama la persona o la entidad que son los dulces? Dulces doña Manuela. Dulces doña Manuela. Dulces doña Manuela. Dios mío, qué rico. Y cumpliendo todas las medidas, miren, para que todo llegue a nosotros como debe ser, ¿verdad? Yo me maravillo con el emprendimiento cubano, con todo lo que hacen. Miren qué cosa tan bella y más si les digo que son moniadillos con coco. Uno de los dulces preferidos de mi madre. Y que es tan, tan cubano. Así que muchas gracias a Mandado que además también nos está ayudando con el sorteo del 14 de febrero del día de San Valentín. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y a Dulces doña Manuela, por ese favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué cosas ya cuando los probemos les diremos qué tal están porque ahora vamos a seguir. Y vamos a conversar, Diana y Adri y yo, de los challenges. Durante este tiempo de la primera cuarentena hemos hecho varios challenges. Estoy recordando ahora, el primero fue el abanico challenge. Que fue con la música de Gervis Ochoa. ¿Cómo fue que lo hablamos, Diana? Bueno, lo primero fue el videoclip. Fue por donde empezó todo. Llegaste y nos dijiste, vamos a hacer un videoclip con el día de Gervis Ochoa. Vamos a bailar un Zoom. Y vamos a hacerlo el viernes. Y creo que eso fue un martes o un miércoles. Eso fue antes de la cuarentena. Antes, antes. Estaba enero, febrero. Creo que fue a principios de marzo. Sí, estábamos nosotros, todos, todos estábamos aquí. Y vamos a participar todos. Vamos a participar nosotros, la compañía, Vale Infantil, Vale Juvenil, Unidad Docente. Y bueno, se armó todo y a la plaza. Y bueno, ya después de aquí, con esta música tan contagiosa, que tú también querías hacer, que ya lo pensaste estando ya nosotros en la cuarentena, bailar todo ruzón en la plaza, pero que no lo hemos podido hacer. No lo hemos podido hacer. Bueno, vamos a hacer el abanico ya, y se nos dio la oportunidad en este tiempo que estuvimos aquí, que se permitió trabajar, que estábamos en la fase 3, y que estábamos aquí en la sed. Y bueno, surgió e hicimos el abanico ya. Y después hicimos una colaboración que ya se ha quedado para la vida. De hecho, hemos firmado un convenio. Y quien ha estado a cargo de esa colaboración con la Escuela de Flamenco de Andalucía ha sido Yadira. Y entonces, ¿cómo surgió el reto que nos mandaron de la Escuela de Flamenco de Andalucía, la coreógrafa y bailadora Carmen Latalegor? La Latalegor. Cuéntame. Bueno, nada. Ellos nos mandaron el video, y nosotros nos dimos la tarea entonces de enviárselo a los bailarines para que ellos hicieran su fragmento desde sus casas. Ellos aprendieron ese fragmento desde sus casas. Y cuando nos encontramos aquí, entonces lo unimos todos y todos lo preparamos y lo firmamos fuera de la sede. Es decir, justo en los portales de la sede, un video precioso. Que lo pueden ver también en nuestras redes. Lo pueden ver en el canal de YouTube Liz Alfonso Nascuba. Lo pueden ver en Facebook, en Instagram, en todas las redes de la compañía. Están subidos todos los videos, incluso más, porque están los videos, digamos que oficiales, y también están distintos videos con distintos ángulos de cómo se iba armando cada uno de los challenges. Entonces vamos a ver ahora precisamente lo que sucedió en el Arco de Belén, en la plazuela de Belén, con el reto de la Escuela de Flamenco de Andalucía y su flash mode. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La escuela, los talleres vocacionales, ¿de dónde les surgen esas super ideas? Como nosotros les decimos, cuéntame un poco. ¿De verdad que dicen así? Son super ideas y nosotros las seguimos hasta el final. ¡Ay, qué cómico! Tú sabes que esta es mi vida. Yo desayuno, almuerzo y como la compañía y obligo a los que me rodean también a que lo hagan, como Juan Carlos que está detrás de la cámara, filmando hoy para todos nosotros, para la transmisión. Y siempre pienso en la forma en que podemos crecer, ser mejores, proyectarnos más. Yo recuerdo que cuando la primera cuarentena, al principio, yo sufría porque decía, Dios mío, todo este trabajo que hemos hecho durante casi 30 años de existencia, ahora por un bichito tan dañino, no se puede echar a perder. Entonces me las ingeniaba para sentarme con Juan Carlos, con Ailín, ¿sabes? Contigo, con Diana, con Yadira, con Indira, con todos, con Laurita, y poderles transmitir en cada momento qué era lo que quería hacer. A mí me gustan las redes, pero no soy fan de ellas. Y he tenido que acostumbrarme a llevarlas y además llevarlas de forma intensa para poderme mantener comunicada con todas esas personas, que de paso, muchas gracias, porque tengo miles de seguidores alrededor del mundo. Pero es gracias a eso, Flor. Es gracias a que uno, las dificultades, las tiene que convertir en oportunidades. Y lo imposible no puede existir, solo tiene que existir lo posible. Y créanme, es muy difícil, hija. Es muy difícil. Pero hay que perseverar y hay que mantenerse siempre con alegría, con disposición, con energía positiva. Además, para no solo vivirlo uno, sino para transmitírselo a todos los demás y lograr el resultado este de trabajo que tenemos entre todos en Líder Alfonso de Cuba, que para mí es una bendición. Y por parte de todos nosotros, de toda la compañía, de todos, agradecerme. Siempre agradecemos. Muchas gracias. No te puedo dar besitos ni te puedo dar abrazos, pero saben que de fondo en mi corazón lo hago. Para todos ustedes y para todas las personas que nos están viendo hoy. ¡Qué linda! De entrevistadora pasé a ser entrevistada. ¡Uf! ¡Qué dimasola! Amiga. Marina Luzardo. Es muy difícil hacerlo. Así que, mis respetos para ustedes. Bueno, llegó el momento de saber quiénes son los ganadores del sorteo por el día de San Valentín, el 14 de febrero. Y en lo que el chino nos va rodando el video, que tiene una cuenta regresiva, yo me voy a ir poniendo mis temas para lo que viene detrás, que es una sorpresa. Así que, tres, dos, uno, y nada más y nada menos que Lisi. ¡Ah! ¡Esta muchacha nos sigue muchísimo en las redes! Yo diría que es fan de nosotros. ¡Ale! Esta muchacha es de Santa Clara. Y esta persona, Frank, realmente no sé quién es, pero probablemente también es alguien que nos sigue mucho, mucho desde las redes. Muchas felicidades a ustedes. Ahora, a través de mandado, les haremos llegar sus regalos por este 14 de febrero, día de San Valentín. Que lo disfruten muchísimo. Y quiero terminar este video de hoy diciendo cuál será nuestro próximo challenge, nuestro próximo reto. Y le voy a pedir a todos que me acompañen, vamos a mantener la distancia, yo me voy a mantener atrás, para no tener que estar en contacto con nadie. Pero, ustedes se acuerdan cómo se paraban en las puntas cuando fue el ser compadre, a mira, porque yo me acuerdo. Y entonces, nuestro próximo reto para todos ustedes será cómo lograr subirse a las puntas. Y se lo vamos a dejar en todas nuestras redes. ¡Música, maestro, me lo vamos a la punta! ¡Echa! ¡Que lo disfruten! ¡Que lo disfruten mucho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!